Hoy les tenemos un programa muy especial, muchas personas nos lo han solicitado a raíz del primer programa que se hizo sobre lechos. Hoy vamos a hablar sobre lechos cuernos específicamente, para que tengan en cuenta nuestros queridos televidentes. Va a aprender a cómo sembrarlos, los cuidados más importantes sobre estos lechos, sus orígenes. También vamos a tener una sorpresa muy especial y es la construcción de una columna de lechos, cómo se hace, qué elementos se necesitan. Bien, invito para que sigan viendo nuestro programa Entre Plantas y Mascotas y los voy a invitar ahora para que vean nuestra planta protagonista. La planta protagonista en el día de hoy es el helecho cuerno, pero vamos a hablar del platiserium bifurcatum. La palabra viene del griego plati, que significa ancho, o sea, hoja ancha, y kerius, que significa cuerno. De ahí viene la palabra de los platiserum, helechos cuernos. Esta hermosa planta, pues, logra formar grandes racimos, por así llamarlo, porque se reproduce muy fácilmente por rizomas. Entonces, los rizomitas van saliendo de la misma planta y van saliendo otras plantitas a partir de ellas. ¿Qué características, digamos, tiene nuestra planta protagonista en el día de hoy? Y es que es originaria de Australia, es de la familia de las polipodiáceas, de donde se deriva la mayoría de los helechos. Y tiene algunas características, es que, por ejemplo, observemos estas hojas, estas hojas o estos frondés, que se llaman las hojas de los helechos frondés. Ustedes tienen dos tipos de hojas, básicamente. Estas hojas o frondés, que tienen forma como de riñón, tienen forma de riñón, o son unas riñonadas, o acolchadas, que son estériles. Pero cumplen una función muy importante en la planta y es proteger los rizomas del calor, de algunas enfermedades, de la humedad, en fin, pero lo protegen. Normalmente, para que usted no se asusten, estas hojitas, que son estériles, me duran más o menos un año y se van secando así como vemos en la parte de allá, en la parte del fondo. Se van secando más o menos cada año, se secan y uno si quiere puede podarlas para que la planta coja un mejor aspecto. Por ejemplo, aquí vemos otra que se está secando ya. Esas son hojas estériles. Las hojas largas son las hojas que son productivas. Las hojas reproductivas no son estériles. Y aquí, si usted puede observar, se sacan las esporas para la reproducción. O sea, que estas son las hojas que sirven para que en el helecho se reproduzca y además el que le dan el nombre de bifurcato. Ustedes no se van a caer lo de la bifurcación y bifurcato. Porque hay otro helecho que no es el cuerno de alce, sino que ya se llama cuerno de ciervo, que es un poco parecido a este, pero es más delgadito. Entonces, para que lo sepamos diferenciar, ¿cuál es uno del otro? Mire pues lo bonito que son estos helechos, la parte ornamental que cumplen y estos que son gregarios, podríamos decirlo así en planos términos de los animales, son gregarios porque se ajustan como en colonias, porque hay unos helechos que les gusta vivir solos, pero estos sí les gusta en colonias porque reproducen muy fácil por el tallo o rizón. Esta es nuestra planta protagonista en el día de hoy, el platicero bifurcato. Los helechos están distribuidos básicamente en los cinco continentes, podríamos decirlo, aunque son originarios de Australia, algunos en Asia, en el África, en la isla de Madagascar. Y hay solamente un helecho americano. De las 18 especies de estos helechos platicerum, que se conocen en el mundo, que son de la familia de las molipodiáceas del orden pterofita, cuatro especies están en Australia, tres en el África, hay cuatro en la isla de Madagascar, seis en el Asia y hay uno en el continente americano. Para que ustedes sepan cómo pueden ver estas plantas, cómo han recorrido el mundo. Sin embargo, ya han sido difundidas por la mayoría de los continentes, porque nosotros tenemos acá en nuestro medio muchas de estas plantas. Ojalá uno pudiera tener las 18 especies de helechos que hay, o de helechos platicerum, porque si vamos a hablar de helechos en general, pues serían más o menos unas 9.500 especies, pero en general de estos platicerum, más o menos son unas 18 especies, pero como las acabamos de ver. La característica de estos helechos es que se reproducen por esporas, o sea, diferente a la mayoría de las plantas. También una característica muy fundamental es que el tallo es un rizoma, o sea, es un tallo rizomatoso, en el caso de estos helechos. Otra característica de los helechos es que tienen unas hojas que son estériles y unas que son fértiles, son las que van a producir las esporas, donde están los esporangiosporos que producen las esporas. Y la forma de sus hojas, porque los hay gigantes, los hay pequeños, en fin, pero de una u otra forma, estos helechos nos conforman un gran grupo que podemos nosotros cultivar perfectamente en nuestra casa. No es muy complicado cultivarlos, por el método de reproducción asexual, por el método sexual, que es un poco más diferente que es por el método de esporas, para que ustedes tengan en cuenta este gran grupo de los platicerum que estamos viendo. Voy a enseñarles a hacer una columna de lechos. Es un procedimiento relativamente sencillo y vamos a necesitar algunos materiales, por ejemplo, vamos a necesitar yeso, vamos a necesitar un plato, puede ser así de plástico o puede ser uno más bonito, como ustedes lo quieran o lo prefieran, eso depende de la plata que ustedes le quieran invertir a esta columna de lechos. También vamos a utilizar una malla plástica, yo aquí le he puesto una cinta para que no se me dañe la forma redonda del cono que vamos a llenar, esto lo vamos a llenar también ahorita con compost, entonces mire que los materiales no son tampoco muy costosos y siempre esta mallita eso sí tiene que ser de un plástico pero grueso, tiene que ser grueso para que pueda resistir lo que le vamos a hacer a continuación, que le vamos a echar el compost y luego vamos a hacer la aplicación de los helechos, acá vamos a hacer helechos cuernos o platicerio y hay que sembrarlos normalmente en la parte de arriba, recuerden que los helechos nacen hacia abajo, entonces empiezan a tirar sus frondes, entonces es bueno que la hagamos por lo menos mínimo, siquiera un metro, esta tiene un metro de largo, así que mire que no es muy difícil, usted lo corta bien con unas tijeras, lo arma bien la columna y este es uno de los integrantes de lo que nosotros necesitamos para armar esta columna. también una varillita, pues yo tengo aquí una de aluminio para que no se me oxide, pero ustedes pueden utilizar esta otra varillita, esto es para darle fuerza una vez que hagamos acá la siembra, lo vamos a introducir dentro de esa columna y con el yeso y las piedritas esto va a quedar firme, entonces nos va a servir también de soporte para cuando los helechos nos crezcan, hay que tener en cuenta eso, recuerden entonces la utilización de piedras, necesitamos piedritas y necesitamos otras que las vamos a rellenar, entonces vamos a proceder a hacer la preparación del yeso, que es digamos parte fundamental porque es el que me va a dar la dureza, la firmeza a la columna de helechos, yo voy a proceder a sacar el yeso, lo voy a irlo preparando, hay que preparar primero esto y dejarlo secar obviamente para que nuestros helechos después se sostengan, yo lo estoy preparando acá, le voy echando este yeso, yo si hasta lo puedo hacer casi que directamente en esta preparación que estoy realizando, voy a echarle más yeso, antes que me quede duro y después se me ponga y se endurezca y así voy haciendo entonces nuestra columna de helechos, es bueno que cuando tenga ya el helecho aquí en la parte de arriba, le cruzamos otro poquito acá, le vamos humedeciendo, cuando tenga acá, le dejemos un poquito para que si de pronto le echamos un poquitico más de agua, pues el agua vaya saliendo, eso es una parte fundamental aquí, es una parte fundamental aquí, mancharle más yeso, y él se va endureciendo, nos va a quedar, nos queda una forma como rústica bonita, y así vamos logrando que nuestra columna de helechos coja forma, sale un poquitico más de agua, y se ensucia aún un poquitico, pero vale la pena para lo que vamos a obtener después como resultado de esta columna de helechos. Usted va observando que yo voy haciendo aquí un centro para que en ese centro se me acomode muy bien la columna, esto es un trabajito pues manual, pero no es muy dispendioso, es ensuciador sí, pero no muy dispendioso, y yo le dejo el redondel donde me va a caber la columna de helechos, podemos utilizar inclusive más tídez o perro, lo que ahí es suficiente. Vamos entonces ahora a proceder a colocar la columna, pues voy a echarle más piedritas para que la columna se me sostenga, después le coloco el tutor o le coloco la varilla, esto le va a dar pues la resistencia a nuestra columna de helechos, obviamente pues le va a tener que echar más yeso desde la parte de arriba, mucho más yeso, para que el yeso me ayude a pegar, ahorita lo limpiamos porque eso se limpia fácilmente con agua, pero lo importante es que el yeso quede, después vamos a colocar más yeso por acá, y así vamos a lograr la consistencia de que nuestra columna quede bien pegadita, luego cuando se nos seque, entonces procedemos, procedemos a sembrar los helechos, esta es como digamos la primera parte de nuestra columna de helechos, vamos a echarle más por acá, vamos a proceder a echarle agüita, para que el yeso se nos compacte, y vamos a obtener nuestra columna de helechos, pues inclusive le podemos poner acá, a esto le podemos poner una cobertura vegetal, para que se vea bien bonita, trato de que me quede así en, hacia abajo, para cuando yo le eche agua hacia arriba, desde la parte de arriba le eche agua, para que el agua pueda correr, ya simplemente dejarlo secar, y ahí tenemos la primera parte, de nuestra columna de helechos, yo utilicé un kilo, de yeso, eso fue todo, y ahí listo, ya lo dejamos, ahí la dejamos secar, ahorita la limpiamos, y luego procedemos a echarle el compost, y hacer la aplicación de los helechos, una vez que esté seca, nuestra base, ya que la podemos levantar, y ya se secó perfectamente, el yeso y las piedritas, entonces vamos a proceder, a echarle el compost, en este caso yo voy a utilizar, de ese aprecho de coco, o lo que llamamos nosotros, viruta de coco, para rellenar nuestra columna, de leche, acuérdense que la varillita, tiene que estar en el centro, no necesariamente, pero lo ideal, es que nos quede en el centro, la vamos cuadrando, y vamos rellenando, toda nuestra columna, que nos quede bien bonita, ahí la vamos colocando, poco a poco la vamos llenando, para hacer nuestra siembra, después de que la varillita, que va en el centro, le va dando, le va dando firmeza, a nuestro, a nuestra columna de helechos, y aprovechamos, el carácter epífito, de la planta, para poder entonces, nosotros rellenarla, la vamos llenando, poco a poco, después de que esta columna, tiene más o menos un metro, y la vamos completando, y así podemos disfrutar, después de una hermosa, columna de helechos, platiceros, aunque puedo sembrar, otros tipos de helechos, pero en este caso, vamos a sembrar, helechos platiceros, ahí la tenemos entonces, ya con el compost, y ahora vamos a proceder, a sembrar, las aplicaciones de helechos, como vamos a sembrar platiceros, recuerden que ellos, las hojas crecen largas, entonces lo vamos a sembrar, casi que desde la parte de arriba, y haciendo una especie de, semicírculo, para que nos quede todo cubierto, como esta planta, como esta planta, o estos helechos platiceros, después por los rizomas, se van a reproducir, me van a cubrir, casi que toda la columna, entonces yo voy a proceder, con unas tijeritas de estas, hacer los respectivos róticos, y hacer la siembra, para que nos quede, pues la aplicación, del helecho, más o menos unas tres o cuatro, con tres o cuatro, angelitos que recorten, recuerden que esto es plástico, muy fácil de trabajar, ahí va quedando el huequito, esto lo hago yo, ahí va quedando el huequito, nos queda fina la columna, de nuestro helecho, la varilla le da resistencia, ahí, si usted vio que yo no, yo no apelmace mucho, la viruta de coco, yo no apelmace mucho, así, para que nos pueda caber, aquí perfectamente, la aplicación del helecho, cada que, vaya, a sembrarnos, el helecho, pues le aplico, ya sabemos el agrasur, que es el, desinfectante, del suelo del compost, que va a prevenir, enfermedades futuras, calzadas por hongos, por nematodos, o por bacterias, entonces, le unto, también le voy a echar, a donde va a quedar sembradito, para que me quede, una buena cantidad ahí, y entonces, voy a hacer la aplicación del helecho, que es tan fácil, ahí me queda sembradito, ahí me queda la primera, el primer helecho, yo voy dando la vuelta, voy dando la vuelta, y entonces, más o menos, unos, 10 centímetros, hacia abajo, hago, otra nueva, otro nuevo hueco, para poder sembrar, entonces, otro helecho, otro helecho platicero, de esto, miren que no es difícil, no es muy duro, porque como esta, esta malla es plástica, entonces, corta muy fácil, incluso si estoy utilizando, las tijeras podadoras, pero usted puede utilizar, las tijeras de la casa, si no tiene podadoras, van a hacer el rotico, necesario, grande, para que nos pueda caber, perfectamente, el otro helecho, que vamos a sembrar, es una cosa sencilla, y nos va a quedar bien bonito, inclusive si necesitamos, amarrarlo, porque se nos cae, podemos utilizar una pita, como esta, si lo queremos amarrar, y vamos entonces, a sembrar el otro helechito, lo saco, vuelvo y hago el mismo procedimiento, hacia este lado, le unto, le unto el agrasub, que es el, desinfectante de hongos, es el desinfectante del suelo, o del compost, y que me va a servir luego, para prevenir enfermedades, causadas por hongos, por nematos, o por bacterias, como lo he dicho, aquí, aquí vemos la otra aplicación, aquí, ahí tenemos entonces, otro helecho sembrado, mire como nos va quedando, la columna de bonita, y vuelvo, y hago el mismo procedimiento, esto, hacia este lado, que nos va a dar, a repetir la otra alternativa, aparte que ya se haga, a laarla cubierta, con por que va bastante, y metizar esta parte de abajo, que nos quede bien bonito, y adornemos entonces así nuestra columna de lecho. Todo esto lo aprende usted acá en nuestro programa Entre Plantas y Mascotas, mire qué belleza de columna de lecho es la que se llama Tener energía de hoy. Lo que les voy a dar a todas las personas que tengan de estos lechos cuerno de alce o bifurcato es la parte del regadío. Este lecho es bueno por lo menos cada que el compost se seque, hacerle una inmersión en agua y aprovechemos también para que por ahí de hecho apliquemos un poco de fertilizante. Entonces cogemos por ejemplo este verdor foliar, recuerde que esta es una planta epifita, entonces simplemente podemos ver con un poquito de verdor foliar y por lo menos una cucharadita tintera, un poquito como una cucharadita tintera y lo mezclamos con el agua, aprovechamos para, lo disolvemos y aprovechamos para fertilizar el helecho. Mire que vamos a regar y por ahí de hecho lo vamos a fertilizar. Entonces lo vamos a introducir más o menos unos 20, 25 minutos en el agüita. Una vez que la planta entonces de lecho está sumergida, le voy a aprovechar la planta, el fertilizante, la dejamos más o menos unos 20, 25 minutos. Pasado este tiempo la sacamos y la dejamos escurrir. Hay que dejarla escurrir, una vez que la plantica escurra o el compost o donde la tengamos sembrada escurra, la colgamos o la llevamos al sitio donde la tenemos. Mire que no es un procedimiento difícil y ahí entonces estamos regando y para ahí de hecho fertilizando nuestro helecho cuerno o helecho platicero. Una curiosidad de los helechos es de que este es un originario básicamente de Australia, del Asia, del África. De las 18 especies conocidas solamente hay una que es del continente americano, que es el Platycerum andino. Llama también Corona de los Ángeles. Lo curioso de esta planta es que vino a parar a una provincia de San Martín en Perú y también en Bolivia. O sea que los científicos ya no se han podido, digamos, no han podido saber cuál es la razón por la cual esta planta o este helecho cuerno resultó en esta zona, sabiendo que nos separa un océano de muchos kilómetros, 8.000 kilómetros, que es el océano Atlántico o por el otro lado del Pacífico. A mí se me atreve, o yo me atrevo a decir tal vez, que cuando estaba en los continentes unidos que llamaba la Pangea, de pronto en esa separación se pudo haber quedado esta especie aquí en América y especialmente en estos montes andinos y a esa altura. Entonces mire pues la curiosidad que les tenemos para hoy, el Platycerum andino que es el único helecho que es americano nuestro colegio. ¡Gracias!